¿Cómo vas con la recuperación de tu lesión, tío? ¡De lujo, pa! Es cuestión de días para quedar listo para jugar, guacho, de una. ¡Joder! Por fin voy a tener al goleador que tanto quiso en mi equipo. Y que tantos goleados lo vi marcando en el City. ¡Vaya lujo! Muchas gracias por tus palabras, Marcelo. Yo no sé por qué dicen que en este club no se apoyan a los jóvenes talentos, ¿viste? ¿Qué dices, tronco? ¡Si yo estoy hablando de vaginestrolling! ¡Ese sí que es un crack y no porquerías! ¿Qué? Si Ronald Koeman aún no ha sido despedido como entrenador del Barcelona, es por culpa de Jordi Cruyff. Según TV3, el responsable del scouting internacional convenzó al presidente Joe Laporta de que le debía dar una nueva oportunidad al técnico, ahora que recuperará elementos importantes que estaban lesionados. Por otro lado, los medios europeos informan que hay dos prioridades para el Barça en el próximo mercado de fichajes. La primera, vender a Samuel Umtiti a toda costa. Y la segunda, contratar a un delantero, siendo Raheem Sterling la opción preferida con altas posibilidades de concretarse, ya que el inglés estaría obsesionado con vestirse de blaugrana. Para mí las palabras de un Cruyff son órdenes. Continúan las declaraciones de Kylian Mbappé. Y ahora para el diario L'Equipe, el francés aceptó que jamás creyó posible que Lionel Messi saliera del Barcelona para jugar en el Paris Saint-Germain y que en este instante está muy contento de jugar a su lado. Kylian reconoció que Messi tiene una jerarquía importante y que a él no le importa correr cuando el argentino está caminando para respetar todo su esfuerzo. Por otro lado, Florentino Pérez comentó para el diario digital El Debate que el próximo 1 de enero habrá noticias en torno a Mbappé y el Real Madrid, esperando que ese día sea cuando se concrete su llegada al Santiago Bernabéu. Después de esta situación, el director deportivo del Paris Saint-Germain Leonardo dijo que esas declaraciones de Florentino son una falta de respeto que no pueden tolerar y dejó entrever que ya están hartos del acoso del cuadro merengue a su jugador desde hace dos años. Pero las polémicas no paran ahí. Dentro de la misma entrevista con la equip, Mbappé reconoció que efectivamente ha intercambiado insultos con Neymar en la cancha, diciéndole idiota y payaso, luego de que no estaba contento con un pase, estallando de coraje por eso. Sin embargo, el francés dijo que lleva una buena relación con Ney y que no existen problemas entre ellos, más allá de lo que pasa en el campo de juego. El fútbol brasileño es noticia mundial, pero de manera lamentable, ya que el jugador del Sport Club Sao Paulo de segunda división, William Ribeiro, atacó al árbitro central por la espalda y le dio una patada en la nuca que lo dejó inconsciente. El futbolista de manera inmediata fue detenido por la policía y medios cariocas informan que será acusado por tentativa de homicidio, mientras que el equipo también ya reportó su despido. No hagan esto, muchachos. ¡Qué manchado! Ya ni mi cuau si queriendo se atrevía a esas. No, hombre, yo por la espalda a lo mucho menos cuento un periodista, hijo. ¡Mmm, me consta! ¡Tremendo volado de derecha del gobel! Las suplencias de Cristiano Ronaldo en el Manchester United no dejan de causar polémicas. Ahora han filtrado audios de Sir Alex Ferguson criticando que el portugués no haya sido titular en el partido contra el Everton. Esos comentarios se habían dado cuando el ex técnico saludó a la estrella de la UFC, Khabib Nurmagomedov, a quien le digo que quizá por eso el United no ganó el duelo y reclamando que Ole Gunnar Solskjaer siempre debe de poner a jugar a sus mejores futbolistas como CR7. ¿Ya escuchaste, tonto? Dile al inepto de Son de Jagger que si me vuelve a dejar en la banca le voy a mandar a mi abuelito Bergusson para que lo ponga en su lugar. ¡Ya me está cayendo gordo! ¿Quién se cree? Mmm, no, pues ya mejor que se reciente hagan las alineaciones de una vez, ¿no? ¡Qué pasado de ver, Guzón! ¡Nos vemos mañana con más Notitunes, subinautas! ¡Cuídense! ¡Adiós!